Y por esa vuelta, venfino la ira, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la corraína, volviendo que loco, derrochando la bolsa y la vida, no me importa, no, tanto por perdida de casa cualquiera, y eso que yo. Para no babiar con tu herencia María, para no saliar la tuña todo el día, de sábana fría y a toda la vacía, para no comprarla con mi supería, y se dejó a noche que va a robería, con la corradía de sábana fría, tanto la querida, y que pierde la pierna, y que pierde la pierna, y que pierde la noche.